Fallece el día de hoy tras sufrir accidente de avión la actriz de telenovelas y modelo Angelique Monique Poulet, Boyer Rochow conocida artísticamente como Angelique Boyer, actriz y modelo francesa, nacionalizada mexicana. Fallece el día de hoy tras sufrir accidente de avión. Es un hecho lamentable que una actriz reconocida y admirada por todos acabe de esta forma. Las autoridades siguen investigando este caso pues se presume que el piloto iba ebrio a la hora de pilotar el avión. Fallece Angelique Boyer en este terrible accidente y deja a todos impactados con esta horrible noticia. Pasa su alma, Angelique, estarás siempre en mi corazón. Te amamos y te recordaremos por siempre. Descansa en paz. Ganadora de tres premios trinovelas, un premio bravo y un premio ace a la mejor actriz. Estuvo en grupos musicales como C3QS y Rabanitos Verdes, así como en obras de teatro tales como Ausencia de Dios y en cine en J.O.K.L. La leyenda de la llorona. Es ingresada y atendida inmediatamente, pero fallece sin remedio a las tres horas de ser internada. Inició su carrera como modelo a la edad de cinco años y se graduó en el Centro de Educación Artística Infantil a los once años. Formó parte del grupo de pop Rabanitos Verdes. Es hija de Sylvia Rochow y Patrick Boyer. Su madre falleció el 17 de junio de 2014 tras ser sometida a una cirugía de corazón. Fallece y deja un gran vacío en nuestros corazones, esta gran actriz. Descanso a su alma. Trabajó por primera vez en televisión en la telenovela producida por Nicandro Díaz y Roberto Hernández Vázquez. Corazones al límite, en donde debutó interpretando al personaje de Enet, y donde actuó al lado de Aarón Díaz. En ese mismo año participó en la telenovela rebelde versión de la telenovela argentina rebelde Güey y fue producida por Pedro Damián. En 2007 regresó a la televisión con la telenovela de Emilio Larroza Muchachitas como tu basada en Muchachitas en donde compartió créditos con Ariadne Díaz. En 2008 se incorporó